En este primer informativo del mes de agosto conocemos cómo trabajan los profesionales sanitarios en zona de conflicto, cómo se preparan y cómo practican cada una de las técnicas que los enfermeros tendrán que desarrollar en zona de combate. Pero además tenemos otros muchos temas preparados. No os los perdáis, repasamos algunos de ellos en el sumario. Bienvenidos. Una enfermera de pediatría resuelve dudas a madres y padres sobre cómo, cuándo y con qué comidas iniciar la alimentación complementaria de sus bebés a partir de los seis meses, según recomienda la OMS. Convivir con una enfermedad crónica como la artritis reumatoide no es sencillo. Una enfermera de alcohol realiza talleres para pacientes y familiares. El objetivo es que mejoren su calidad de vida. La técnica metamórfica es una terapia natural todavía algo desconocida. Con un grupo de enfermeras de Castellón hemos participado en una sesión práctica para conocer más sobre este procedimiento. Son profesionales sanitarios del Mando de Operaciones Especiales, la organización más moderna del Ejército que tiene sede en Alicante. Son quienes han enseñado al alumnado del Máster de Cuidados en Enfermería cómo actúan en zona de conflicto. Comienzan las clases en las instalaciones del Mando de Operaciones Especiales en Alicante. Los miembros de esta unidad de élite del Ejército de Tierra preparados para actuar en cualquier zona de conflicto internacional tienen conocimientos asistenciales para aplicar primeros auxilios bajo un ataque. Básicamente lo que tenemos que hacer es limitar la exposición del personal que va a rescatar a la víctima o la baja y ejecutar acciones salvadoras de la vida. En el mundo militar se utiliza mucho la colocación del torniquete porque se ha demostrado en distintos conflictos que salva vidas. Una vez aprendidas las diferentes fases de la asistencia, los alumnos conocen el material básico que llevan estas unidades y aprenden a aplicar torniquetes, poner parches oclusivos para neumotórax o vendajes especiales. Nos llama la atención que llevan los justos en una mochila para salvar la vida, en una mochila que abulta nada. Tras la teoría llegan los ejercicios prácticos. Un equipo de operaciones especiales simula una intervención para rescatar un rehén apresado en territorio enemigo. En el rescate uno de los hombres resulta herido, tiene un tiro en la pierna y puede desangrarse. Los compañeros han de asistirle en ese momento para salvarle la vida. Que se lo ponga bien, que quede bien plano. ¿De acuerdo? Primero colócalo bien, si no, no sirve para nada. Rescate de rehénes con heridos o un atentado con una bomba a un convoy militar. Situaciones, simulacros, donde los alumnos pueden poner en práctica todas las técnicas de asistencia aprendidas. Técnicas que estos militares ponen en práctica en zonas de conflicto, donde han de actuar, pero que aportan conocimiento sobre asistencia en situaciones de máxima emergencia. La transición de la lactancia exclusivamente materna a la alimentación complementaria genera muchas dudas en padres y madres. La Organización Mundial de la Salud recomienda que ésta se comience a partir de los seis meses de vida del bebé. Para conocer todas las dudas sobre este tema de alimentación complementaria, hemos preguntado a una enfermera de pediatría. Los alimentos que vamos a administrar son los alimentos de nuestro medio, o aquellos alimentos también que el niño tiene más carencia, los alimentos que le van a aportar hierro, que serán la carne, el pescado, el huevo, pero no necesariamente quizás algunos que estábamos ancestralmente empezando y que muchos profesionales todavía están anclados en esa época. No es necesario triturarlos, podemos darlos a trocitos pequeñitos, siempre procurando que no sean alimentos que se pueda atragantar y que sean de un valor nutritivo que el adecuado. Es un poco difícil, la verdad, porque ella con el pecho súper bien, se alimenta muy bien y en el momento que empezamos, ella tiene diez meses, pues desde los seis meses que empezamos a meter ya o triturados o comida a trocitos y de todo, pues se plantean problemas y eso hay muchas dudas. Creo que según cómo introduzcas los alimentos al niño y cuáles elijas para empezar, desarrollará unas apetencias por unos alimentos más que por otros y es importante empezar bien. La natación es uno de los ejercicios recomendados para mejorar la fuerza de los músculos en las personas con artritis. Una enfermera de reumatología de Alcohói lleva años ofreciendo talleres grupales para pacientes con esta patología. El objetivo es que mejoren el conocimiento de su enfermedad y cómo la gestionan. Son las no del matí, María Dolores comienza el taller de formación para afectados de artritis reumatoide. La enfermera inicia la clase explicant que es la artritis y convidant a los pacientes a que conten cómo es afecta la malaltia en el seu día a día. En grupo, la educación es mucho más completa porque aparecen muchas opiniones de muchos pacientes y eso enriquece al grupo y a la enfermedad y eso yo pienso que a la larga repercute también en la formación del paciente. Experiències que ayuden al malalt a sentir-se acompanyat i que ofereixen més informació a tota la classe sobre esta malaltia autoimmune que afecta a l'1% de la població. Vaig començar i ja inclús tenia una depressió tremenda i això t'ajuda a veure que no és tu soles, és més persones. La persona que heu sofrís és el pacient i a vegades simplement el poder tindre una persona que està com tu i poder-li preguntar, escolta, com estàs? I mira, jo em faig això o mira, ara estic fent deport i a mi em funciona. Avui a més, els alumnes aprenen a utilitzar la plataforma Andar, una ferramenta on en què es permet estar connectats amb l'infermera o amb el metge i comptar-los com avança la malaltia a través de qüestionaris. Enfermeria és també una professió que entraña molt estrès, sobretot en unidades com urgencies, quiròfanos o traumatologia. La risoterapia da vitalitat i fomenta el compañerismo, elementos que ayudan a generar un buen clima de trabajo. Es barata, fácil y eficaz, la risa sostenible y el único gesto que está conectado con el cerebro. Si reímos, nuestro cerebro entiende que estamos bien. Inteligencia emocional aplicada a la enfermería de trauma en este taller de risoterapia. El curso aporta técnicas que ayudan a alejar el estrés de una forma divertida. Una de ellas es mirar al techo, la otra, buscar la risa en equipo. Yo creo que es muy importante subir los niveles de serotonina y ponernos todos fuertes para poder afrontar nuestro trabajo a diario. El 80% de las enfermeras sufren estrés, son datos del sindicato SATSE, agotamiento, tensión muscular, insomnio y fatiga que repercuten en el ambiente y que podrían curarse con este remedio sin medicamentos ni bajas laborales. La risoterapia ya está, bueno, ya está hace muchos años utilizándose en Estados Unidos y en Japón, en muchos hospitales, previamente a, sobre todo en quirófanos, cuidados intensivos y urgencies. Prescripción enfermera para tiempos de crisis, la risa, un recurso sostenible, un título para un taller que busca mejorar el estado de la enfermera, el clima entre compañeros y la comunicación con el paciente de una forma sencilla. La fitoterapia, la utilización de productos de origen vegetal con finalidad terapéutica, se usa cada vez más por profesionales sanitarios. Cerca de 200 se han dado cita en un encuentro de expertos en el que se ha puesto en valor la fitoterapia para combatir el síndrome metabólico y frenar su expansión entre la población. El síndrome metabólico es el nombre que recibe un grupo de factores de riesgo que ocurren juntos y aumentan la probabilidad de sufrir patologías coronarias, cerebrovasculares o diabetes tipo 2. La hipertensión, el colesterol y el sobrepeso son factores de riesgo. La fitoterapia se puede utilizar bien como tratamiento de primera indicación, pero solo en algunos casos, o bien como tratamiento coadyuvante. En cualquier caso, la fitoterapia siempre es una alternativa y desde luego ayuda a mejorar la causa y la sintomatología. Y es una forma más dentro de la salud a la que además pueden recurrir profesionales que no sean médicos, como enfermeros, farmacéuticos. Hablamos ahora de la técnica metamórfica, una terapia complementaria que deriva de la reflexología podal y sobre la que se han formado enfermeras castellonenses. Un método para interactuar con los pacientes, conseguir su bienestar y una visión positiva sobre su enfermedad. Las enfermeras disponen de un amplio abanico de terapias para aportar bienestar a los pacientes y enfrentarse a su enfermedad con una actitud positiva. Uno de esos métodos es la técnica metamórfica, un procedimiento que el Grupo de Terapias Naturales del Colegio de Enfermería de Castellón está aprendiendo. Es una técnica holística porque lo que defendemos es que somos cuerpo, mente y espíritu. Entonces las emociones son muy importantes para la persona. Si tú una cosa que hayas tenido desde pequeñita, una fobia, algo que te ha hecho padecer, con unos masajes en los pies que acaricia tu columna vertebral, eso se despierta, pues tú dejas de tener esa cosa que te ha hecho sufrir tanto en la vida. Aquí tenemos representadas la glándula pineal y la pituitaria, que emocionalmente se dice que la glándula pineal es por donde nos llega la información del universo y la pituitaria es la que lo traduce nuestra mente humana. ¿Pero en qué consiste esta técnica? Es una caricia que se da en la parte interna de los pies, de las manos y de la cabeza, que es donde está reflejada la columna vertebral. Acariciando esa parte hace que despierte tu conciencia. Una técnica que parte de la reflexología y que descubrió hace más de 70 años Robert St. John. Con esa tranquilidad y relajación que aporta el mes de agosto y un entorno como este, nos despedimos. El próximo 28 de agosto os espero con un nuevo resumen informativo con toda la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana. Pasad unas felices semanas. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!